A juzgar por sus declaraciones, el canciller venezolano Elías Jaua cree que todos los mandatarios legitiman el régimen autoritario que construyó en 14 años el hoy presidente muerto Hugo Chávez. No obstante, el ministro omite tener en cuenta los inocultables intereses económicos y geoestratégicos que tienen y que buscan mantener en la Venezuela postchavista la mayoría de los gobiernos que estuvieron presentes en el sepelio. Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En medio de una ceremonia plagada de arengas en honor a Hugo Chávez, los venezolanos, jefes de Estado y hasta estrellas de Hollywood como Sean Penn acompañaron a quien fuera el hombre más poderoso del país suramericano. El himno nacional interpretado por la orquesta sinfónica Simón Bolívar dio inicio a las honras púnebres. Luego, uno a uno, los jefes de Estado se levantaron de sus sillas al momento de ser presentados, algunos con una leve sonrisa, otros visiblemente afectados. El presidente encargado, Nicolás Maduro, estuvo acompañado en primera fila por Raúl Castro de Cuba, Mahmoud Akamadineyad de Irán y Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Ellos, los únicos mandatarios a quienes le concedieron el permiso de sentarse en esta privilegiada posición. Luego de que Maduro posó sobre el féretro la espada dorada de Bolívar, símbolo de la revolución, el turno fue para que los jefes de Estado rindieran las guardias de honor. Juan Manuel Santos de Colombia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Enrique Peña Nieto de México, entre otros mandatarios se ubicaron por unos segundos al lado del ataúd de madera, donde reposaban los restos de Hugo Chávez. Alexander Lukashenko, presidente de la República de Belarus. Alexander Lukashenko de Bielorrusia, quien calificó a Chávez como su gran amigo, y el polémico Mahmoud Akamadineyad se acercaron en solitario al féretro de madera. Al concluir la guardia, un nuevo grito quebró el silencio sepulcral. ¡Viva Chávez! Nicolás Maduro protagonizó uno de los actos cumbre de la ceremonia. Vestido de negro y con un brazalete tricolor en su brazo izquierdo, lanzó una arenga en contra de los críticos del desaparecido mandatario. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás. El heredero político de Hugo Chávez, que ahora es presidente encargado y aspira a ser el próximo mandatario, como si se tratara de su programa de gobierno, esgrimió las tareas que aún quedan por cumplir. Dice comandante Hugo Chávez, quinto objetivo histórico, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Esta fue la oportunidad para que el excanciller, frente a cerca de 30 jefes de Estado y unas 54 delegaciones internacionales, en medio de una pomposa ceremonia, se apropiara de un discurso que no es suyo, pero que le servirá de base para su próximo objetivo, conservar la presidencia para el chavismo. De esta manera concluyó un fastuoso evento que da fin a una era y el comienzo a una Venezuela que clama por el cambio. Profesor Carlos Patiño, experto en estudios internacionales, otra de las cosas que llamó la atención en el funeral del presidente Hugo Chávez fue cómo dentro del protocolo llamaban a los presidentes y les decían dónde ubicarse, los organizaron casi que en una fila alrededor del féretro del presidente para tomarles una fotografía o para hacer las grabaciones del canal estatal que transmitía en directo todo el funeral. Es un poco extraño ver esta posición, cómo le decían incluso a la monarquía española decirles dónde ubicarse. ¿Usted cree que hubo incomodidad por esto también? Pues la verdad es que cuando uno conoce cómo funciona el protocolo internacional, este es de los actos más extraños y folclóricos contra el protocolo internacional y mucho más contra el protocolo, por ejemplo, de la Casa Real, pero también de las delegaciones presidenciales. Realmente es de muy mal gusto, por decirlo menos, este asunto de llamar por un micrófono de forma, de esta manera, como filando soldados y creo que era un poco el mensaje que se quería dar. Algo así como que Venezuela filaba a las naciones internacionales como si fueran casi que piezas o peones militares de Venezuela y decirles dónde se ubica cada presidente, qué puede hacer o qué no puede hacer o cómo se puede mover. Esto reba contra el protocolo, entre otras, porque siempre todas las presidencias de todas las repúblicas del mundo tienen delegados de protocolo que de forma discreta manejan la información y le conducen a sus presidentes a las posiciones que deben tomar o a las declaraciones que deben hacer. Esto es, digamos, tiene un sentido político muy importante que es la instrumentalización de las delegaciones internacionales e instrumentalizarlos para darles una sensación de unidad frente al poder político venezolano que trata de mezclarse y trata de legitimarse como si por un lado no hubiera oposición, pero quiero ponerlo de esta manera, como si por el otro lado no hubiesen fisuras dentro del mismo chavismo e incluso como si no hubiesen fisuras dentro del poder militar en Venezuela. Señor Román Ortiz, ¿usted cree que los presidentes sabían que los iban a ubicar de esa forma? Yo tengo muchas dudas de que los protocolos, por lo menos de algunos de los presidentes, estuviesen informados de eso. Tengo la sospecha de que para algunos fue una sorpresa, sobre todo porque además, si se fija, terminaron poniéndolo juntos y mezclando personajes que muy difícilmente querrían estar uno al lado del otro en condiciones normales. Déjenme que mencione que, por ejemplo, en el funeral de Hugo Chávez, aparte de estar Raúl Castro, que es el presidente del único estado totalitario del hemisferio, pues estaba también Teodoro Vianenguema, el dictador que maneja una pequeña república africana que fue antigua colonia española y que estaba, no sé si al lado, pero estaba por ahí cerca del heredero de la corona española, y estaba Lukashenko, que es el dictador que maneja Belarus, es la última dictadura en Europa, al lado de Piñera de Chile, de Dilma Rousseff de Brasil, es decir, de alguna manera el mensaje era no importa la democracia y yo no creo que hubiese muchos mandatarios de países democráticos allá que estuviesen dispuestos voluntariamente a enviar ese mensaje, ¿verdad? Y poner, por ejemplo, en una misma escena al príncipe de España y también al líder del régimen iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Evidentemente, España es un país que es miembro de la OTAN, es un país que se ha aliado de los Estados Unidos y que en consecuencia ha sido profundamente opuesto al programa nuclear iraní, ha respaldado las sanciones contra Irán, entonces todo esto es un ejercicio realmente muy difícil de entender si no es de alguna manera una especie de emboscada política armada por el régimen de Chávez. La única buena noticia en este sentido es que esto pasa una vez y ninguna más, es decir, la próxima vez que quieran invitar a alguien a Caracas, primero es más dudoso que vengan, a menos que haya unos intereses vitales en juego, segundo, si los responsables de protocolo van a tener un cuidado exquisito de no verse metidos en una situación como esta, ¿verdad? También nos acompaña a esta hora desde Madrid, en España, Carlos Malamud, es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano de España. Bienvenido, señor Malamud. Muchas gracias. ¿Qué significado tiene para usted la asidua presencia de presidentes de más de 30 países en los funerales de Estado del mandatario venezolano? Bueno, yo lo primero que haría sería diferenciar lo que ha sido una presencia prácticamente abrumadora de mandatarios de América Latina y el Caribe. Si uno repasa la lista de los presidentes en ejercicio de América Latina, no faltó ninguno, salvo, y esto es comprensible por razones obvias, el de Paraguay. Y, bueno, Cristina Fernández, la presidenta argentina que estuvo pero se fue, en una medida un poco incomprensible, pero de todas maneras nos encontramos con una práctica de unanimidad. Pero decía, ¿pararía esta unanimidad latinoamericana, sobre la que luego hablaremos, de la presencia de otros líderes internacionales como el presidente iraní Ahmadinejad o el de Belarus Lukashenko, ¿no? Es decir, y esto creo que tiene que ver, por un lado, con el liderazgo que de alguna manera ejerció de una forma tan particular Hugo Chávez en América Latina y, por el otro, con las amistades que fue ejerciendo en todos estos años y que le dieron a su mandato un sesgo particularmente antinorteamericano. Ahora, señor Malamud, ¿cree usted que la concurrida presencia de líderes mundiales en las exequias de Chávez puede ser interpretada como una omisión de los mandatarios a los atentados contra la democracia que sufrió Venezuela en los últimos 14 años y cuyo único responsable es Chávez? No, yo no creo que sea esto. Es decir, evidentemente hay entre los presidentes latinoamericanos quienes como Evo Morales o Rafael Correa o Daniel Ortega consideran que lo ocurrido entre este tiempo en Venezuela se ajusta estrictamente a los cánones democráticos. También Raúl Castro evidentemente entra en esta categoría. Hay otros como el presidente de México, el de Colombia o el de Chile que tienen otra opinión, pero evidentemente aquí nos encontramos con lo que es el mainstream, la tendencia dominante en América Latina y en la cual la presencia de Hugo Chávez por distintos motivos algunos vinculados como ocurre con los países relacionados con Petrocaribe con el abastecimiento de petróleo, en otros casos por otros motivos pero la presencia de Chávez decía por unas razones u otras generaba o bien una cierta corriente de simpatía o una corriente de tolerancia al caso de lo ocurrido con los mandatarios brasileños Lula primero y luego Dilma Rousseff pero también una cierta neutralidad frente al personaje y esto es lo que se expresa con esta presencia. Usted ha nombrado al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al de México, Enrique Peña Nieto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En el caso de ellos, ¿a qué obedece esta cercanía? Yo no hablaría de cercanía, yo lo que hablaría es de una intención de mantener al menos retóricamente o visualmente una cierta unidad latinoamericana también al hecho de no quedar al margen de lo que entendían podía ser una presencia masiva de presidentes latinoamericanos y esto explica por ejemplo que al final del día la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla que inicialmente parece que no tenía previsto asistir al acto finalmente estuviera presente. ¿Los intereses económicos hasta dónde pesan en esa presencia y en esa participación de los mandatarios? ¿Hasta dónde pesa ese interés de conseguir nuevos lazos económicos con el nuevo gobierno chavista? ¿Cómo funciona eso, profesor? Esto varía según los países. Hay países para los cuales la relación con Venezuela es vital porque ésta les garantiza un abastecimiento regular de petróleo bien a precios más baratos del mercado o financiados a préstamos con bajos tipos de interés y a largo plazo que es el caso de los países de América Central y el Caribe vinculados a Petrocaribe. Hay países para los cuales Venezuela es un mercado excelente para sus exportaciones o para sus inversiones. Este es el caso de Brasil, tradicionalmente también de Colombia. Yo creo que esto tiene que ver más con la personalidad peculiar de Hugo Chávez que con Venezuela. Y en ese sentido la corriente de simpatía que podía y de un cierto liderazgo que podía suscitar Chávez se ha finalizado. Es decir, desde ningún punto de vista Nicolás Maduro va a poder estar a la altura de lo que sucedió con Chávez en relación con su relación con los demás países del continente. Profesor Carlos Malamud, le agradecemos mucho este tiempo que ha concedido a la audiencia de NTN24 y al programa La Noche. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias a usted. La asistencia de mandatarios de Iberoamérica y otros del mundo a las exequias de Hugo Chávez responde al reconocimiento de su labor como gobernante o a intereses económicos. Es la pregunta que le estamos haciendo hoy a nuestros televidentes. Pueden opinar a las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que dicen a esta hora algunos tuiteros. Julio dice, Los intereses económicos. Maduro heredará el poder y veía con malos ojos el desplante de algún mandatario. Olga Lucía Alba comenta, Es un gesto de apoyo y de solidaridad para con el pueblo venezolano. Chávez tenía algo así como un ángel, un carisma especial. Juan Carranza nos escribe única y exclusivamente al poder adquisitivo que le da el petróleo a Venezuela y la política hipócrita con que se mueve el mundo. Nos vamos a una pausa en el programa de la noche. Ya regresamos para seguir debatiendo lo ocurrido este viernes en el funeral del presidente Hugo Chávez.